DJ Latim Boy Que gana estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, que estúpido fui Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Música Es Miguel Manny, el nuevo abril Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto, gritando tu nombre Y me lleno de miedo, es pensar que otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a ver